Las obras de infraestructura que adelanta la administración del alcalde Armitage en el sur de Cali avanzan cada vez más. Estas se encuentran en el desarrollo de la tercera fase, por lo que se hace necesario la implementación de desvíos viales por los trabajos que se adelantan en ciertos tramos. Para la Cali-Jamundí, a la altura del puente de la 122, un retorno largo. Vamos a tener la opción de seguir en flujo directo hacia Jamundí o antes de llegar al puente de la 122, coger carril izquierdo, retornar a 100 metros después de este puente, hacer giro semaforizado. La reorganización vial está siendo acompañada por la Secretaría de Movilidad y desde la Alcaldía de Cali se hace un llamado a la ciudadanía para que con paciencia y respeto los caleños asuman esta etapa que impacta la movilidad. Estamos transformando la ciudad, los caleños tienen que saber que estas obras van andando a buenos ritmos, tenemos en promedio más de un 60% en todo este circuito. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.